Himalaya es un local que está ubicado en el centro de la falda. Ahí podés conseguir todo lo que necesitas para deportes y actividades de montaña, todo lo que es actividades al aire libre, accesorios, bueno, todo lo que te hace falta para salir y disfrutar. Y la sesión de fotos y el clip de moda que van a ver, les cuento que se realizó en el complejo Siete Cascadas. La verdad, un lugar divino para pasar un buen fin de semana. La verdad, un lugar divino para pasar un buen fin. La verdad, un lugar divino para pasar un buen fin de semana. La verdad, un lugar divino para pasar un buen fin de semana. La verdad, un lugar divino para pasar un buen fin de semana. La verdad, un lugar divino para pasar un buen fin de semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!